Monte Justicia, 1 de Octubre, 6.13 PM Revelación Sabes que están juntos, ¿no? Creo que yo lo sabía antes que ellos mismos ¿Se lo decimos? No nos compete Si Zatara es nuestra niñera de la semana, ¿por qué él aún está aquí? ¿Y por qué se comen mis galletas? Reconocido Batman 02 Computadora, las noticias El ataque inicial fue de corta duración Y Metropolis no pudo defenderse Y a pesar de la intervención de Superman y la Liga de la Justicia No parece haber un fin a la vista ¿Vamos allá? No, la Liga controlará la situación No es por eso que estoy aquí Según su información, Sportsmaster le suministró la exitosa fórmula de Cadmus a Cobra ¿Quién la combinó con el veneno de Bane para crear el veneno Cobra? ¿Qué cerebro usó para crear su ejército animal? Y mejorar al lobo También usó collares de control como los de la penitenciaría de Belref Batman, ¿es posible que esa cosa vegetal también esté usando el veneno Cobra? Linterna verde está haciendo unos análisis del sitio La celulosa de la planta contiene rastros de una variante del veneno Cobra Estas no pueden ser coincidencias Criminales no relacionados están cooperando entre sí por todo el mundo Exactamente Para traerles este anuncio importante de la Liga de la Injusticia Somos los responsables de los ataques a sus ciudades Si desean salvarlas, deberán pagar un rescate de 10 mil millones de dólares Las instrucciones de entrega han sido enviadas a las Naciones Unidas No hay límite de tiempo Pero mientras más esperen sus gobiernos Más conseguiremos divertirnos Aquaman, Naciones Unidas rescatará como recurso de emergencia Pero no llegaremos a eso Conde Vértigo, El Guasón, Hiedra Venenosa, Ultra Humanita, Calavera Atómica, Adán Negro y Wotan Siete pesos pesados Probablemente casi todos los que hemos enfrentado Es una sociedad secreta Ya no es tan secreta Tal vez después de la India Se dieron cuenta de que veríamos la verdad Y era inútil seguir ocultándose Sí, ese fue su error Vayamos a patearles el trasero a esas criaturas planta La Liga de la Justicia se encargará de las plantas Tengo un trabajo diferente para este equipo No, no me digas Con las plantas atacando tantos lugares simultáneamente Tiene que haber un sistema de control central Su misión es destruirlo ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo que hagan? Están listos ¿Listos? ¿Listos para qué? ¡Au! ¿Podrías dejar de hacer eso? Hola, Wally Si los peces gordos combaten con las plantas ¿Quién crees que nos queda a nosotros? No lo sé, supongo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!